¡Suscríbete al canal! Como le digo, para enfrentar este partido, los compañeros quieren algo, quieren tener una propuesta para poder, quien Dios quiera, estar en una Sudamericana, es lo que queremos todos, lo que nos hemos propuesto y lo podemos lograr. Se fue Silvestri, el profe Silvestri y vino el profe Estevez, el profe con su táctica, con otro plan de juego, ya nos estamos adaptando mucho más a su juego dentro del campo y estamos en buena racha ganando los partidos. Bueno, ahora que regresamos tenemos partidos muy importantes, como con Rosario, luego viene Bois, Cristal y Alianza, son partidos muy fuertes y para eso también nos estamos preparando.